Comisión ordinaria de la Diputación Permanente, la legisladora Lisseta Arroyo Rodríguez presentó el proyecto de decreto por el cual, en caso de ser aprobado, se adicionará el artículo 426 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para sancionar el delito de ejecución extraoficial. Dicha iniciativa fue suscrita por los ciudadanos Santiago Ambrosio Hernández, Sergio Miguel Luna Cruz, Elvia Rosa Cruz Cruz, Rutila Santiago Cruz, Daniel Mayora López, Moisés Hernández García, Iván Escobar Román, Uriel Ángel Pérez López, Rafael Guadalupe Salazar Maldonado y Diodoro Medina Ramírez, quienes piden una sanción de 50 a 70 años de prisión por dicho delito. Asimismo, se tornó a comisiones la iniciativa para adicionar al Código Penal para el Estado de Oaxaca el capítulo quinto denominado Cohabitación Forzada para Prevenir el Matrimonio Infantil. Por otra parte, se presentó la iniciativa para reformar el reglamento interior del Congreso del Estado de Oaxaca para que en las sesiones legislativas exista un intérprete para traducirlas de español a lenguas originarias y viceversa. La Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión, a cargo de Laura Estrada Mauro, atestigó la firma del convenio hacia la universalidad de la pensión bienestar para las personas con discapacidad del Estado de Oaxaca y que encabezó el gobernador Salomón Jara Cruz y la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes. En su mensaje, la doctora Laura Estrada Mauro dijo que este es un momento histórico que confirma la nueva visión de la primavera oaxaqueña de poner al centro a las personas, especialmente a quienes por mucho tiempo fueron parte de los discursos, pero no de las acciones del gobierno. Puntualizó que esta firma representa la coinversión del recurso por parte del Estado de aproximadamente 177 millones de pesos que se integrará al fideicomiso para el bienestar de las personas con discapacidad. El gobierno municipal de Tuxepegui y la jurisdicción sanitaria número 3 dieron a conocer el operativo masivo de descacharización en beneficio de 77 colonias con el objetivo de prevenir el dengue a través de la eliminación de recipientes que puedan anidar moscos. Con el esfuerzo coordinado del personal, vehículos y estrategias oportunas del gobierno municipal y el sector salud, responden a las necesidades de las familias de salvaguardar su bienestar ante una enfermedad endémica y peligrosa como el dengue. El riesgo de contagio, dijo el presidente municipal, Irineo Molina Espinosa, es una batalla que requiere de la participación de la ciudadanía para que se evite la reproducción de los mosquitos transmisores. El propósito es que con el acompañamiento del sector salud, las estadísticas sean distintas a las del año pasado, afirmó, agradeciendo a todas las áreas involucradas y en especial a la Subdirección de Salud Municipal. A partir del lunes 15 de mayo se iniciarán tres periodos de nebulización, uno por semana en coordinación con las autoridades auxiliares. Con información de Agencias para Estado Actual, Ernesto Bamboli Joven.